El presidente Donald Trump y la actriz Pornestorm y Daniels estarán en Ohio este fin de semana, aunque a 150 kilómetros de distancia. El republicano liderará un mitin el sábado en la Feria del Condado de la Oare para sumar apoyo para el senador estatal Troy Valderson previo a la elección especial de 7 de agosto por el Distrito 12 en la Cámara de Representantes. El evento está programado para iniciar a las 6.30 de la tarde. El club nocturno abre a las 7 de la tarde. Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha dicho que mantuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 cuando estaba casado. Él lo niega. El 11 de julio, Daniels fue arrestada después de presentarse en un centro nocturno en Columbus, Ohio, pero los cargos fueron retirados de inmediato. La actriz en principio fue acusada de violar la ley al permitir que algunos clientes la tocaran. Más noticias en MS y en el caso de Stormy Daniels vs. Donald Trump Más noticias en MS y en el caso de Stormy Daniels vs. Donald Trump